El Espíritu de Dios Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Quédate en mí, santo Espíritu, quédate en mí Quédate en mí, quédate en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Quédate en mí, santo Espíritu, quédate en mí El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí Quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Quédate en mí, santo Espíritu, quédate en mí Quédate en mí, quédate en mí Quédate en mí, santo Espíritu, 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 quédate en mí Quédate en mí, quédate en mí, santo Espíritu, quédate en mí